Y dónde está la dignidad, en esta oscura realidad Necesitamos más amor, siempre con mi falsedad Se aproxima la hora delante de que estar Mientras seguimos en el barco de la salvación Te doy la solución, bailar con mi tambor O es el agua sin pura o rumba Vamos a buscar la fe, bendiciones A checa, tambor, maricoye Mi gente necesita más música Mi padre es que me deja la rueda Mientras seguimos en el barco de la salvación 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!